Descubrimos a esa nueva mujer, ahora en faceta de madre, artista, cuando vuelve, se levantará llorando y se irá, aquí está, ¡la señorita Dayana! Bienvenida. Gracias. Bienvenida. ¿Cuánto odio me tienes, Dayana? Dime la verdad, por favor. Ale, yo tengo un nivel de resiliencia demasiado grande en la vida, yo creo. ¿Verdad? Yo no tengo, creo que, capacidad para odiar a la gente, no sé, no me creo la mejor persona del mundo, pero intento siempre como ver el punto de la otra persona, ponerme en el lugar de la otra persona y creo que odiar no es algo que se me deja. Y para triunfar dentro del mundo de puros hombres, del mundo del reggaetón, tienes que ser una mujer que te sabes imponer, ¿cómo conseguiste eso? Yo parezco muy fuerte por lo que interpreto y por lo que muestro al público, parezco muy fuerte, pero soy demasiado sensible. Yo creo que lo que hizo que fuera, quizás ganando un poquito el respeto de los demás colegas, sobre todo porque la mayoría son hombres, fue trabajar, 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 trabajar duro. No conozco otra fórmula. No, porque lo que pasa es que, por ejemplo, uno ve BB Queen, uno ve a las mujeres dentro del género, la propia Karol G, la Becky G, toda esa gente, tú las ves, todas las G, las C, las D, las B, todo como se llama igual, ahora que ya no eres más señorita, te puedes poner Dayana G. Yo sí soy señorita, espera, espera. Dayana CH. Espera, 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 lo del nombre que siempre ha sido un dilema, yo la Virgen Dayana no soy. Ah, bueno. Pero señorita sí sigo siendo, bebé, no me he puesto anillo todavía, no soy la señora de nadie todavía, entonces yo sigo siendo señorita. Sí, pues yo estaba pensando en eso cuando me preparaba ahora para la mañana. Igual si a la gente le molesta, me van a decir mamacita ahora. Mira, también te puedes poner así, mamacita Dayana. Mira, el nombre no te lo vas a cambiar, ¿no? No, no lo tengo pensado. No está en planes. Bueno, te decía, las mujeres en el género generalmente tienen una proyección, tú sabes, muy como avasalladora. Tú eres una chica dulce, tú tienes como una ternura así, y eso resulta como contradictorio. Sí, aunque en realidad la gente cuando me conoce en persona, dice, pero yo pensé, o sea, no le había puesto cara a tu voz en vivo, y lo que me imaginaba era otra cosa, totalmente diferente. Incluso una señora me dijo un día, yo me imaginaba una mulatona con unos pelones. Cuando yo escuchaba tu voz en la radio, yo me imaginaba una mulatona con unos pelones, y de momento te veo, y como me lo dijo, me pareció, veo la mierdita esta de mujer. Bueno, esto es lo que hay. ¿Cuánto ha cambiado la Dayana que llegó a Estados Unidos, a la Dayana de hoy? Un montón. Muchísimo, y después de la maternidad, mucho más. Cambia la maternidad, ¿no? Un montón, un montón. La manera de ver las cosas es un giro 360. Las prioridades cambian, los intereses cambian, sí, muchísimo. Y además, llegar a este pueblo directamente de Cuba es complicado, porque ya sabemos que como viene uno de Cuba, con el molde que viene uno de Cuba, nada que ver, y cuando llegas aquí te vas dando cuenta de tantas cosas, vas abriendo los ojos a tantas cosas, y obviamente te cambia la vida. Cambia la perspectiva, claro. Muchísimo. Esa chica que llegó temblorosa, que en el aeropuerto le hicieron alguna pregunta y no sabía contestar, que después se levantó de la entrevista de María Laria, llorando, ¿esa chica es hoy la que está sentada aquí? Sigo siendo la misma, sigo siendo la misma, solo que exactamente la perspectiva de aquella a la de hoy ha cambiado mucho, la forma de ver las cosas, uno va entendiendo, uno va aprendiendo, uno va descubriendo que estabas metido en una burbuja, estabas metido viviendo una mentira total y te vas dando cuenta de muchas cosas, llegas aquí, conoces personas que pasaron lo duro, de verdad, la realidad, la verdadera realidad, y te vas sintiendo identificado con esas personas, vas entendiendo el dolor de esas personas y obviamente haces un clic, tu cabeza hace un clic y empiezas a cuestionar cosas, ya no ves nada igual a antes. Entonces, sí sigo siendo esa misma chica, pero con otro pendiente. Con otra visión, con una visión más amplia del mundo, ¿no? Es que viajar te hace cambiar, abrirte al mundo te hace cambiar. Dentro de Cuba hay un submundo, hay una atmósfera ahí, un microclima allí en donde todo es, todo es malo. Un surrealismo. Todo es malo, todo es malo. Lo bueno es la familia, lo bueno son la gente, los lazos, los amores, los cariños, los recuerdos, pero alrededor de eso, todo es, está deteriorado y cada vez está peor. ¿Cuándo haces, Dayana, porque te vimos hacer el tema con Willy, después de mucho tiempo, de Dayana no dice nada, Dayana no habla, ¿cuándo va a hablar Dayana? ¿En qué momento tú decides, voy a hacer este tema con Willy Chirino? ¿Por qué decides hacerlo? Bueno, eso fue, eso fue viniendo de a poco el, el, el decidirme, abrirme a expresar realmente lo que sentía y cómo visualizaba las cosas. Primero, como por la fecha del Día de la Mujer del año pasado, ya se estaba poniendo bien caliente el tema de, de la violencia, de la represión, y yo vi un video en las redes, él estaba circulando por todas las redes, el video de un policía atacando a una señora y la patea y le iba a dar hasta un porrazo, lo que parece que se retractó y me cayó tan gordo aquel video y no pude aguantarlo y hice con el video mismo, hice un post en mis redes, no sé si por, por algo divino que me dijo, haz el post porque tienes que hacerlo, tienes que, 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 hacerle saber a tus seguidores cómo tú te sientes al respecto y con los dos o tres días tú me mandaste a tus hashtags ceros, no sé cuál fue el hashtag que me puse, no recuerdo cuál fue, pero ese era el último post justamente que yo tenía en mis redes, cuando mandaste a los hashtags ceros y parece que la gente como se quedó, eh, pero está, habla o no habla, está, dice o no dice, pero en realidad había sido la primera vez que me había manifestado así en mis redes sociales, cómo me sentía o cómo pensaba sobre lo que estaba pasando y a raíz de eso quizás la gente me empezó a visualizar de otra manera, eh, después del 11 de julio obviamente, quien, quien no haya... Todo cambió. Sí, totalmente. Y, eh, quien me invita al tema con Willy fue Lenier, yo estaba grabando en el estudio y Lenier me llama, no, yo llamo, yo le escribo un mensaje a Lenier para invitarlo a una presentación que tenía en Flamingo, oye voy a estar en Flamingo todo el día, te invito, si no tienes nada que hacer para que pase por allá un rato, qué sé yo. Y me dice, la mía, estamos grabando este tema y nos estamos uniendo varios artistas, eh, me gustaría muchísimo que formaras parte, eh, pero ¿estás en el estudio ahora? Sí, le dije, yo estoy en el estudio, termino en 30 minutos y salgo para allá. Y cuando llegué, eh, había grabado ya casi todo el mundo y estaba a llegar Willy al estudio y cuando fui escuchando todo lo que había grabado cada quien, Dios, me fui sintiendo súper, súper emocionada y sentía que era una gran oportunidad de expresarme. Y además de una gran oportunidad, estoy tan agradecida que ha sido con Willy, que es una persona que por años y años y años ha sido bandera. Y fue súper bonito, súper bonito porque llegó Willy y yo no había grabado todavía, entonces la parte que me toca grabar a mí, nos quedamos Willy, Lenier y yo y trabajamos en conjunto, eh, pusimos ideas entre todos y conocer a Willy en persona fue genial. Verdad que tiene muy buena energía. Ay, qué lindo. Muy buena onda. Qué lindo. Willy es un caballero. Sí. Un tipo, un señor como un lor así, una, un recuerdo de esa Cuba que tenía clase. Es un tipo jodedor, divertido, pero a la vez con, desde el respeto, desde el... Sí, sí, sí. Y la pasamos genial. En el estudio nos disfrutamos muchísimo la producción del tema y yo estaba más que nada ahí, anonada, en serio. Y ver a tus amigos, a la gente con las que crecieron musicalmente, profesionalmente, verlos a todos cantándole la libertad. Fue bien emotivo. Me parece que fue, ¿no? Un momento único en la vida de ustedes. Fue bien emotivo y se sentía que ahí nadie estaba ni presionado, ni que nadie lo estaba haciendo. Ni obligado. La gente lo estaba haciendo porque quería estar ahí. Estaba sintiendo lo que estaba plasmando en la canción y no solo en el estudio. Las veces que hemos tenido la oportunidad de cantar la canción en vivo, se siente muchísimo y el público los recibe como, wow, sí. Debieron haber reaccionado antes, en tu caso, ¿piensas? Sí, claro. Te hubieran evitado, tú sabes, todos los problemas con todo el mundo. No hubieras tenido que levantarte de aquella entrevista llorando. Lo de aquella entrevista fue bien incómodo y no fue exactamente ni siquiera que me incitaran a responder algo, sino cómo lo hicieron. Yo me sentí tan mal. Es como, si yo te invito a mi casa y te trato mal, tú estás en todo tu derecho a decir, bueno, gracias por invitarme, chao. Y me sentí así, me sentí súper mal, me sentí súper agredida. Fue un momento tan incómodo, tan incómodo. Y entonces, yo sí me levanté llorando, pero ya yo venía como con la voz cortada. Por las imágenes que había visto, yo venía de Cuba, de pasar una semana entera sin corriente, sin internet. Sin pasar la tormenta. Sí, estaba la tormenta. Yo estuve una semana entera, como todo el mundo, sin ver una noticia, sin entrar a internet. No tenía teléfono, tenía internet, no tenía nada. Y vine de Cuba todavía, no había ni electricidad, por lo menos en mi zona no había. Y llego aquí y veo esas cosas. No había tenido la oportunidad ni siquiera de ver cómo habían quedado zonas de Cuba, ni de Puerto Rico, ni de Dominicana. Y cuando veo todo aquello, me impactó bastante. Y ellos me preguntan, no. Y yo le digo, no, es que esto es algo que no le desearía a nadie. No solamente a la gente de mi país, a nadie, porque fue desastroso. Y estaba como con la voz cortada ya con eso, cuando empiezan las preguntas. Porque tú no puedes decir que en tu país no hay necesidad. Pero yo le he dicho, porque usted pone palabras en mi boca que yo no he dicho. Y me sentí tan agredida que dije, no, no, no. Y no era mejor decirle, a ver, pero en ese momento cálmense porque lo veo alterado. Vamos a ver qué es lo que ustedes quieren saber y deja ver qué es lo que a mí me da la gana de decir. ¿Por qué? ¿Por qué te levantaste y te fuiste? ¿Por qué el llanto? ¿Por qué? Porque luciste como si estuvieras victimizándote. Como dijiste, como si hubieras dicho en tu mente, la única manera de salir de esto es ponerme a llorar, hacerme la herida y marcharme. Así se vio desde afuera. En realidad, tengo que agradecer ese mal momento a mi manejo y a mi publicista. Tengo que agradecérselos. Porque en realidad, yo... ¿Sigues trabajando con ellos? Con el publicista no. Ah, ok. El manejo sí, pero con sus jalones de oreja. Yo no veo televisión. Ya, tú no sabías dónde estaba. Yo no sabía dónde estaba. Si su interés es que yo promocione un tema nuevo, usted debería elegir mejor a donde me lleva. O al menos decirme, este programa va de esto, vas a promocionar un tema, pero puede ser que te pregunten tal cosa, tal cosa y haberme preparado. Realmente preparada no estaba. A ver, no es que esté preparada en plan político. Yo no soy política. Me cuesta entenderla. No creo que lo entienda nunca. Pero sí podía haber tenido respuestas para ciertas preguntas. No estaba en lo absoluto preparada para ese impacto. Y de la manera en que fue, yo dije, aquí o me voy o la voy a cagar, literal. Fue lo que sentí en ese momento. Váyate, soy sincera. María Laria trató de calmarte. María Laria es loquita. Sí, vea, en realidad, yo no los conocía a ninguno. Esa es la loca, eh. Yo no los conocía a ninguno de los tres. No sabía ni quiénes eran a María Laria. Después, un amigo que tenemos en común me dice, ella es súper buena persona, ella fue mi maestra y no sé qué. Y le dice, oye, a mí me pareció. De hecho, ella me coge la mano. Pero no te vayas, no sé qué. Y gracias por invitarme a su programa. Y me retiro. ¿Y lo has visto otra vez ese momento incómodo? No. Nunca más. Y se borró mi cuenta nueva porque, ¿para qué? Sí, porque fue como un debut grande en el escándalo. Porque tú estabas tranquila. Yo me acuerdo que yo te entrevisté en el diario Las Américas. Sí. Y todo bien, todo divino, todo perfecto. Hasta ese momento. En ese momento hizo un explote Dayana. Y dijo, bueno, pues, hay que comerse a Dayana. Con papá. Hay que triturar a Dayana para que Dayana reaccione. Porque Dayana... Porque yo no sé cómo ustedes lo ven desde fuera. Desde la postura de ustedes. Yo entiendo que es incómodo. Yo entiendo que ustedes todos vienen de un lugar de donde vinimos y todos tuvimos una visión equivocada y todos tuvimos miedo y todos tuvimos... Pero cuando estás del lado de acá, cuando tú puedes disfrutar de la tranquilidad que da un país como este, coño, lo justo es que se le pueda decir a la gente que queda atrás, hay una vida mejor. Nadie te pide que hicieras un discurso político porque ustedes no son políticos. Mira qué bonita la canción con Willy. Son frases, son mensajes de esperanza, mensajes de libertad. Eso es lo que pueden hacer los artistas. Los artistas no van a hacer un discurso. No, y al final del día, como artistas, no es la parte política la que hay que defender, sino más bien la parte humana. Claro, y social y de esperanza. Uno lo va entendiendo, lo va aprendiendo. Y es verdad que al principio, incluso quizás era una especie de escudo lo que usábamos de, no, yo soy artista, no soy político, tal. No hablo de política. Quizás era hasta un escudo que usábamos. Y uno al final va entendiendo que no estamos hablando de política, estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de humanidad. Y si no eres capaz de ponerte en la piel y decir, señores, eso no está bien. De ahí para allá hay un mundo. De ahí para allá hay un mundo. Eso no es el mundo, eso no es la vida. Eso no es vida. Si no eres capaz de decirlo, porque yo digo que no tienes que ser artista, no tienes que ser influencer, no tienes que ser una persona con millones de seguidores. Una persona con cinco seguidores en sus redes le va a llegar a cinco. Claro, claro. Una persona con un millón le va a llegar a un millón. Entonces, es una cuestión de que se sepa, de que se vea a nivel mundial que eso que venden... Es visualizar el dolor de la gente. A ver que la gente está pasando todos los trabajos del mundo. Todos. Y nosotros que estamos a salvo de eso, lo mínimo que podemos hacer es decirle a la gente, mira para allí, mira a esa mujer, yo la conozco, mira la situación en la que está. Porque la política está en todo. En esta croqueta está la política. Porque el valor de la harina lo definen los políticos, el valor de la grasa lo definen los políticos, el mover los productos de un lugar a otro lo definen. Una mala política puede evitar que tú puedas tener esta croqueta. Por cierto, están muy buenas. ¿Viste Miami Croqueta? Yo no sé cuál es la cámara que me está cogiendo ahora mismo. Aquella, la que tiene la dulcecita. Están muy buenas las croquetas. ¡Bravo Miami Croqueta! ¡Bravo, bravo! Dayana, cambiarte, cambió la vida operarte en My Cosmetic. Yo te vi otra chica, ¿eh? Yo te veía antes en el escenario bien, todo, disfrutando todo, pero flaquita, así como, no es acomplejada, pero sí con, tú sabes, con menos despelotes. Bueno, te digo la verdad. Y ya te operaste. Con déficit de entusiasmo. Y la vi en short, en todo, todo afuera, la quiero todo. ¡Bam, bam! Y dije, mírala, se soltó la fiera. Visiblemente, mejoré, obviamente. Sin embargo, yo me sentía, creo que más suelta, aunque no lo parezca, antes. O sea, físicamente me sentía como más activa. También yo hacía más ejercicio. Después que me operé, tuve que parar de hacer ejercicio porque tres meses no puedes hacer. Luego me fui complicando, 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 y me estuve como un año sin hacer ejercicio. Entonces me sentía como que mover todo aquello me era más... Te pesaba. Sí. Me era más costoso. Y yo decía, concho, es que antes me sentía más suelta, me sentía más ágil. Y ahora como que siento que... Hay alguna cosa ahí colgando. Ahí colgando. Pero sí, sí, creo que... Te cambió la autoestima, la proyección. En el escenario se te ve diferente. Es otra. La postura, la parada, la cosa, el nalgaje. El nalgaje. El chorcito, el chorcito, la cosa. Llevaba más movimiento de escena. No, y también, como yo me vestía antes, a como comencé a vestirme después, tú dices, el día y la noche. El cambio, por eso te digo, más destapada, más todo. Y conociste al padre de la niña, a la pareja, ¿cómo le digo? ¿Marido, pareja? El jevito, el jevito. El jevito. El jevito. ¿Conociste al jevito después de operada o ya te había echado el ojo antes? No, yo lo conozco desde Cuba. Lo conocía, nos conocíamos hace un montón de años. Lo que pasa es que cuando nos conocimos siempre hubo un disparo, pero yo tenía relación. Él también, lo que yo no lo sabía, me enteré después. Y yo, mira esto, disparando a mí tenía pareja. Mira, qué descarado. Cuidado, porque puede hacer lo mismo contigo. Sí, no, pero al final no pasó nada. Incluso ya después se sinceró que sí, que tenía su relación. Y no, continuamos la comunicación más o menos a través de un amigo en común que tenemos. Y de vez en cuando me mandaba saludos y tal. Pero él vino en el 2018 para acá, porque él vivía entre Cuba y México. Y no, cuando, las pocas veces que nos vimos en Cuba, solamente era... Una conversación cordial, pero no más nada que eso. Y en el 2018 él vino para acá. Yo también, lo que vinimos en tiempos diferentes. Y él estaba por Texas y yo estaba por aquí. Ni yo sabía que él estaba aquí, ni él sabía que yo estaba aquí. Estábamos solteros los dos. Y nuestro amigo en común... Los volvió a unir. Oja, ¿tú sabes quién está por allá? Fulano. Y yo, sí. Ah, ¿tú sabes quién está por allá? Me engana. Oh, sí. Y yo a mi hijo fui la que le dije, mándame su número para saludarlo. Y le pedí su número de teléfono. Le escribí, hola, niña, ¿cómo está él? Y empezó la comunicación y ahí tú, 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 tú. Tú, 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 tú. Pasó el tiempo y pasó en Jaila por el mar. Y bueno, y ahí está Victoria. Pero no estaba casado, ¿no? No, no. Porque se regó un tiempo que estabas embarazada de un hombre casado, de un camionero. Se regó. Si eso no me lo regaste. Oye, ¿qué se pedió? ¿Quién lo regó? No. A mí me dijeron, me dijeron, es un hombre casado y es camionero. ¿Tú eres camionero? Sí. Ah, mira. Él tiene una compañía de camiones que hace como fraqueo. Y no eras casado. Hacen fraqueo. No me mientan que voy a buscar los papeles de los divorcios anteriores y todo. Hacen fraqueo arriba en Texas para los costos de petróleo en Modesa y tal. Ah, petróleo. Esa es poderosa. Te hemos intentado contactar para que le den promoción a su compañía. ¿Verdad? Ah, no, pero ahorita hablamos de eso. Ahorita hablamos de eso. Y lo del embarazo lo saqué yo. Eso sí lo saqué yo. Bueno, te cuento. Yo estaba preparando un videíto de lo más chulo para dar la noticia. Ay, te lo jodí. Ay, te lo jodí. Ay, yo sé. Ódíame, ódíame. Y estaba ahí con las imágenes de los test de embarazo, del ultrasonido y tal, pero me faltaban unas fotos actuales de ese momento ya con mis veintitantas semanas que tenía para cerrar el videíto. Con eso no me había hecho la foto. Y me coincidió que iba a hacer una presentación y estaba maquillada y peinada y tal. Y me hice la foto, pero me hice la foto. La noche que tú en el programa dijiste, la señorita está embarazada. Digo, mira él cómo me robó la previsia. Mi propia previsia. Me ha jodido mi propia noticia. Y ya, me hice la foto esa noche, terminé el videíto y como a los dos o tres días subí. No, porque es que se denotaba ya. Ya, ya era, tenía ropita ancha y todo, pero se te notaba la... Incluso, llegaba a lugares y la gente como que con ocho meses y medio fui a emergencia un día porque no sentía a la niña moverse y estaba, en todo el día no la había sentido moverse, estaba asustada. Y me fui a emergencia y llego y en el hospital que yo me estaba atendiendo es el hospital de Pembroke Point. Y me fui para allá y llego y digo, no, que no siento en mi inglés, según yo, mi perfecto inglés, según yo. Que no siento la bebé moverse, tal. Oh, sillas, ruedas, me meten en un salón, me levantan las blusas, parcha aquí y digo, yo no tengo nada en el corazón. Es la bebé. Dice, ah, pero tú estás embarazada. Ah, pero, hello. Porque no se me nota. No tenías un barrigón grande. Tenía, como me vestía con blusitas anchitas y tal, no se me notaba mucho. Y parcha en el corazón. Ay, sorry. Esto se... No, tranquilo. No pasa nada. Esto es última tecnología, caballero. Aquí tenemos todos los últimos, tenemos todos los últimos. Los últimos que han sacado. No, no sé. Pero tú estás embarazada. Hello. Si, para eso vine. Hello. Pero sí, 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 me empezaba a notar. Y además, donde quiera que yo era, oye, cuídate porque tú estás muy linda. Después de la operación que haces en un lunes, te estás cogiendo unas libras. Te decían gorda. Y empiezo a hacerte ejercicio. Sí, 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 tengo que empezar a hacer ejercicio. Sí, la gente es atrevida. La gente te ve y dice, ay, pero qué gordo tú estás. Ay, pero ¿y por qué tú estás tan flaco? La gente tiene una pesa en los ojos. La gente, sí, la gente tiene un problema serio. La gente tiene... La gente... ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? ¿Y el parto fue natural? Sí. Ay, qué dolor. No. ¿No? Aquí no duele nada. Aquí no duele nada. Mira, aquí se puede tener 10 hijos. No dolió porque te pusieron epidural. Exacto. Yo tuve dos días de contracciones y sí, fue bastante incómodo. Hasta que ya llegó el momento que las contracciones eran las de parir. Y me fui al hospital que me estaba retorciendo del dolor. Pero llegué y vino una doctora. Ya yo, como había ido por emergencia, había ido el día antes que tenía mucho dolor. Mi jevito me decía, tú no estás de parto. Yo he visto a muchas mujeres parir y ese dolor no es de parto. Y yo, si esto no es el dolor de parto, yo no quiero saber cuál es el dolor de parto. Pero no, al día siguiente fue que realmente vinieron los dolores de parto de verdad. Y cuando llegué al hospital, ya tenía como el historial clínico preparado. Fueron un par de preguntas nada más. Ya te vamos a preparar para el salón. Viene una doctora. Y me dice, ¿tienes la opción de yo sí? Yo, sí, la quiero. La quiero ya. Y en cuanto me pusieron la fibra, me quedé dormida. Llevaba dos días sin dormir. Por las contracciones, me pusieron la fibra y me quedé dormida. Fue como a las 11 o 12 del día. Y a las 4 de la tarde ya había parido. ¿Pero pariste despierto? Estabas durmiendo bien. Mamá, ya pariste. Yo no me dormía en lo que iba dilatando porque tenía como 4 centímetros de dilatación cuando me pasaron a la sala de preparto. Tenía que dilatar hasta 10. Pero dilaté rapidísimo. Cada vez que entraba, ahí no... O sea, te duermes, pero no es que te dejan dormirte bien. Te examinan, te toman la presión, la temperatura cada tanto tiempo. Y te examinan para ver cuánta dilatación tienes. Dilaté súper rápido. Y así, pujar, 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 fueron... No llegó a una hora. Pero supiste pujar y todo. Porque hay mujeres que llegan al momento de parir y no saben pujar. Bueno, me hicieron como una prueba. El doctor dijo, ok, estamos bien. Pero ya cuando vio que llevaba unos 15 o 20 minutos pujándome, me hizo como en el momento de pujar tose. Tose. Entonces yo tosí y me dijo, esa sensación que tienes en el abdomen cuando toses es la que yo necesito. Y yo dije, ok. Vamos allá. Y entonces yo no sentía el momento de las contracciones. Ellos me decían, te vamos a avisar por el monitor cuando viene la contracción para que pujes. Pero yo sí sentía la bebé como haciendo la presión para salir. ¿Te sentías? No era dolor, pero sí sentía la sensación. Tú sentías la fuerza. Y entonces yo no esperaba las contracciones. Porque como la estaba sintiendo ahí, yo decía, si ella está luchando para salir, yo no puedo hacerme la loca aquí. Yo tengo que pujar y ayudarla a salir. Y empezaba a pujar. Yo decía, vamos. Y cuando yo me levantaba, porque me agarraba las piernas para pujar, ellos miraban al monitor como diciendo, no viene ninguna contracción, pero bueno, vamos. Y yo empujando ahí. Y ya fue bastante rápido. Y súper bien. No me traje. Y la emoción. ¿No te quedó...? No hubo punto ni nada de esto. No, no me dieron punto ni nada. Está bien. Sí, porque queda feo. Tenía buena decisión. Queda feo después. Y fue súper... Pero después se va arreglando con el paso del... Te digo algo, yo no tuve ni la delicadeza de mirármelo en toda esa ocasión. No. Estaba tan concentrada en mi hija, en atenderla, en dedicarle tiempo, que yo ni me lo miré. Si aquello se quedó así o no, a día de hoy ni lo sé porque ni me lo he vuelto a mirar. Hay que preguntar, hay que preguntar. Y el momento en el que te la dan, ¿es realmente un momento único en la vida de la mujer? Bueno, yo tengo un video y mi cara es un poema. Yo estaba en shock porque me ponen a la niña encima y no le habían sacado todavía los líquidos anióticos. La niña estaba del color de esta... Morada. Claro. Y no respiraba, no hacía nada. Y yo estaba así como... Yo no sabía qué hacer porque yo la quería abrazar y no sabía si podía porque no estaba respirando. Y entonces vienen y la solucionan. Y entonces en ese momento empieza ella como a toser y que está ahogada y no sé qué. Y es que llora. Ya cuando llora fue que yo hice... Yo lloré con ella también, pero fue como... Porque no sé. El alivio. Sí. Cuando yo la vi así, tan moradita y que no lloraba, que no hacía nada, me quedé como... Algo malo está pasando. Pero no, no pasa nada. Esa gente viene en parte, la cogen de cabeza. Parece que aquello es un pañuelo en vez de un bebé. Y eso mismo hasta... Eso me ayudó incluso porque yo estaba perdida. Yo decía, yo no voy a saber cómo bañar a mi hija. Tenía una pesadilla recurrente durante el embarazo de que yo cuando bañara a mi hija iba a ser un problema. Verdad. Y eso como mismo te tratan los doctores al bebé en el hospital, te quita el miedo. Te da como la seguridad de... Ah, bueno, pero no se rompen tan fáciles. Exacto. ¿No? Y ya, por ahí. Ahí vamos. Y el papel de mamá, lo disfrutas, lo estás disfrutando. Porque yo te veo en los videos con la niña. Digo, esta niña va a ser candela. Esta niña va a ser candela. Usted la verá. Usted la verá ahorita cantando con la madre y todo. Bueno, te digo que durante el embarazo, como dijiste al principio, yo estuve cantando hasta los ocho meses. ¿Qué hizo el tiempo? Divinamente nunca me sentía. De hecho, me sentía mejor encima del escenario que en mi casa sentada. Nunca tuve un malestar. Nunca ella dio nada. Divina. Solamente cuando yo quería descansar, un día que me quería acostar temprano, ella a las dos o tres de la mañana decía que estoy yo. Y yo decía, bueno, si es lo que yo le he dado, no puedo recibir otra cosa. Claro, se quedaba hyper. Se quedaba alterada de la bulla y de lo todo. Y no, y al paso que vamos a ser bien guerrilleras, yo dije que me la pongan en la plantilla mía, que para donde vaya yo. Claro, claro. ¿Cuándo vuelves al show? Ya. ¿Estás loca? Mami is back. Ese es mi eslogan del regreso a los escenarios. Voy a estar el 22 de abril en Flamingo. Ah, vas a estar en Flamingo. Regresas en Flamingo. Sí. El mejor lugar de Miami, mi amor. Me encanta ese lugar. Es verdad que tienen una magia única. Cuando dije, estoy lista para volver, llamé a mi equipo y dije, ese es el lugar. Llamen a hoy, vamos a cerrar una fecha porque es ahí donde quiero hacer la primera presentación. Y el 22 de abril. 22 de abril. Vamos con todo. Ya vuelve, estás grabando cosas nuevas, vas a sacar temas. Alaboraciones, estrenos. ¿Con quién? No quiero adelantar nada porque está todo en proceso ya de mezcla y todo, pero hasta que ya no tengamos fecha de salida, no me gusta adelantar nada, pero desde chicos que están en el boom hasta leyendas. ¿Verdad? Sí. Con el Chacal tú te llevas muy bien. Sí. De hecho, se embarazaron casi juntos. Sí. Fueron padres casi juntos. Digo, pero ya esta gente se han mimetizado. El niño del Chacal cumplió un añito el mes pasado y sí, la mía tiene dos meses ya, así que están ahí. Dios mío. Sí, estaban más o menos como en sintonía. Y entonces van a ser novios. Tu niña con la niña, con la niña del Chacal. Dice la mujer del Chacal que... Cuidado, eh. Cuidado, que si sale al padre, cuidado, ¿ok? Que esa es su nuera. Ay, Dios mío. La nuera. Ese es el chiste de nosotros. Bueno, hay que ver, hay que ver. ¿Qué mujer del Chacal vas a hacer colaboraciones? Chico, yo no sé por qué, pero desde que hicimos la primera colaboración hasta la más reciente sin proponérnoslo. Cada dos años sacamos un tema juntos. Así que el último fue en el 2020, a lo mejor en el 2022 sale otro. Está bien. Y ustedes se ven bien en escena, hacen buen macho. Los comerciales y eso, que la gente, incluso la gente se cree eso y la gente dice, Dayana estaba embarazada, está embarazada del Chacal. Sí, no, cuando se supo... La gente lo tergiversa todo. Cuando se supo la noticia del embarazo, ese fue uno de los prospectos a padres. ¿Verdad? Te lo preguntaban. En las redes todo el tiempo. ¿Y quién es el padre? ¿Y quién es el padre? Como en realidad yo nunca había hecho pública mi relación ni nada, pues... Estaba por ahí el comentario. Tú eres discreta. Hasta que había sido una inseminación. Eso también yo lo dije. Pero tú con tu vida privada eres bastante discreta, Dayana. En Cuba también lo fuiste. Sí. Y la gente, tú sabes, siempre fabula cosas. Cuando tú no hablas de esa parte, la gente siempre imagina. Saca sus propias conclusiones. Claro, imagina. Y empieza a crearse una película que es lo que quiere que sucediera. No, en realidad también esto... Yo soy discreta. Incluso antes de que surgiera la señorita Dayana, no veía la necesidad de que en las redes sociales hay que amor, que amor. Porque veo tanta gente que hoy se profesan un amor infinito. Y es mentira todo. Y mañana le profesa el mismo amor a otra persona. Y sucesivamente. Y entonces no veía como la necesidad de exponer mi vida privada. Y también como la canción Boom de mi repertorio fue soltera siempre. Yo no tengo perro ni gato. Quería como machar esa imagen entre artista y tal, pero... Y a esa no la puedes cantar más. Ya no te... Ya eso es perrita tú. Ya no. Y la niña, el camionero y todo. Ya no se puede. Tiene perrita y gatito. Ya no se puede. Después de tu cambio de proyección a nivel social, a nivel político, esa apertura, ese despertar, ¿qué te ha dicho tu amigo, cómo se llama, el que trabajaba contigo? El gordito. Adriano. Adriano. Adriano DJ. Porque él sí se mantiene en silencio y convenientemente prófugo de la justicia. En realidad con Adriano mantenemos... Colaboración de trabajo. Sí, colaboración de trabajo, la amistad. Adriano es una persona que quiero muchísimo, que le tengo un agradecimiento enorme, porque hay mucha historia, no solo de la parte profesional, somos amigos. Yo conozco Adriano desde el 2000, hace 22 años, y hay mucha historia de apoyo mutuo y en la parte artística es todo. Toda la creación de Señorita Diana tengo que agradecérselo y a día de hoy todavía esa colaboración existe, me apoyo muchísimo en... Siguen teniendo buena relación. Sí, con el tema de abrirme, obviamente, la gente que me conoce de cerca siempre supo cómo pensaba. Tú siempre pensaste de esa manera. Eso fue, eso ha sido hasta tema de incomodidad, incluso hasta con algunas personas de mi familia. Porque cuando debates sobre tu punto de vista y el mío, no todo el mundo piensa igual. Y aunque tú le abras la cabeza a la gente... No, hay personas que después de una edad ya no le conviene darse cuenta de nada. Y obviamente él entiende perfectamente que más tarde o más temprano tenía que hacer visible mi posición porque uno, la gente quiere saberlo y lo necesita. Tu realidad no es la misma de allá. Y aquí hay un público que demanda información, demanda definición, demanda saber que su artista que le gusta, cuando hay un problema, sale, busca, está ahí, participa, está con ellos. Forma parte de los artistas en su momento. Si los artistas no fueran así de empáticos con el público, no hubieran cantado We Are The World. ¿Por qué cantaron We Are The World? Contra el aparquee, para ayudar al pueblo de Sudáfrica, para mandarle un mensaje de esperanza. ¿Artistas del mundo entero? Entonces no hay diferencia entre lo que pasa al pueblo cubano a lo que pasó al pueblo sudafricano. Y es importante que la gente entienda que el artista tiene que estar con el pueblo. Tiene que estar con la gente. Y el que te diga, no te meten en eso, no hagas eso, te vas a joder, te vas a embarcar. Ese no quiere que tú tengas la conexión con la gente, porque es la única manera de estar conectado con la gente. Después que tú cantaste con Willy, ¿no te sentiste más libre, más conectada con la gente? Por mucho. Incluso, aliviada. Claro. Ya lo dije, ya, coño, ya, salí de esto, ya, ya. Qué felicidad, qué tranquilidad. Todos se ven más tranquilos en el escenario. Que cuando no lo hacían, la gente en el público podía salir, oye, no sé qué, tú, vas. O sea, es una tensión, porque como quiera que sea, es una molestia para el artista. Y ya lo dijeron, ya cantaron, ya somos libres, ya le dijimos a la gente, bueno, pues, felicidades. Pueden en el escenario estar más desenfadados. El chacal sí es uno que se ha enredado siempre. Es bruto todo, amigo. Es buena gente, pero es bruto. Se enreda a veces, y mete la pata, y sale, y entra, y yo lo veo desde acá, y digo, ay, Dios. ¿Cómo se puede ayudar a este cliente? Bueno, te digo algo. Hay cosas que están mal, están mal de parte de nosotros, pero hay cosas que no llegan a nosotros. Cuando se hace, quizás, un negocio de vas a cantar en tal lugar, o en tal lugar. Ustedes no saben quién es el que está detrás. Exacto. Nosotros no llega toda la información a nosotros. Pero, más bien, tal día tienes presentación en tal lado. Entonces, eso es, el manejo te, intenta darte como la tranquilidad de que tú te concentres, en que tienes un show tal día, y que lo tuyo es eso. Y la parte que está detrás, muchas veces no llega a nosotros la información. Quizás estemos mal, deberíamos informarnos mejor. Y quizás eso también nos trae, a veces, un poco de conflicto. No, no, pero es bueno que estén, por lo menos, claros. Por lo menos, que estén al tanto, porque no es fácil que el equipo te embarque. Porque, al final, el público a quien le reclame es a ti. A ti, ahora tu equipo, te puede decir, oye, vamos a cantar en no sé de dónde, en tal lugar. Y te llevan a la República Dominicana. Y ahí está Sandro Castro. Eso no está en tu control. Tú no tienes manera de controlar quién entra o quién sale. Pero eso te embarra. ¿Por qué? Y si no hay en ti una postura, no, no, espérate un momento. Vamos a cortar el bacalao aquí. Entonces, eso te va llevando a una catástrofe. Es así, porque al final del día, los errores pueden ser de cualquiera, pero la cara... Siempre la paga el artista. Es así. Cuando tú estabas en Cuba, Dayana, tuviste acoso por parte de esta gente, los nietos, esta gente... Yo no los conozco. Nunca he tenido... Tú no fuiste de los artistas que ellos iban a los conciertos, los buscaban, los seguían, los atormentaban. Los invitaban a los barcos, a beber, a comer, como para tenerlos del lado de acá. Mira, la única vez en mi vida que me he montado en un barco yo fue grabando un comercial de Michael Medi en el barco de Labrador. Es la única vez en mi vida que me he montado en un barco hasta la fecha. No, en realidad yo ni los conozco. O sea, nunca los vi en persona. Si los vi, no me acuerdo. Ni a El Cangrejo, ni a Sandro Castro. O sea, así los vi de, qué sé yo, a lo mejor estaba en un mismo lugar donde estaba yo, pero no, como que no los asociaba. Después que uno va conociendo a esos personajes, te digo, ay, se estaba a tocar el día en tal lado. Y este quién es, que me parece familiar. Pero no, nunca tuve esa relación, esa afinidad. No, nunca lo tuve. De los artistas del género con los que colaboras o con los que has colaborado, ¿con cuál no volverías a colaborar? No, creo que lo repetiría porque está el Tiger con soltera que no puedo pedir más porque ha sido el éxito de señorita Diana, por llamarlo de alguna manera. Y creo que nos debemos una segunda colaboración. Ok. Con Jacob hicimos una colaboración que me encantó y creo que pudo haber llegado a más. Y entonces como que me queda la espinita esa de, no, deberíamos intentarlo. Tú escribes tu parte. Tú haces como todos los reggaetoneros que van al estudio y dicen, a ver qué es lo que tú vas a cantar. Ah, y tú te sientas ahí a escribir lo tuyo también. Con soltera no. Soltera fue un tema, te cuento, mi salto al reggaetón fue complicado porque yo tenía mi temor de concho mujer, no sé, este género. Si lo hiciera me gustaría hacer algo diferente, me gustaría dar al menos un mensaje, defender algo. No, no, el típico reggaetón de ay papi, ay papi. Entonces, cada vez que llegaba a mí algo como para hacer el salto, yo no me sentía cómoda, no me sentía muy a gusto. De hecho, la primera colaboración que yo hago es con el Chacal el Mentiroso y tiene lo de ay papi. Pero tenía como, tenía como ese venenito del empoderamiento femenino, del si tú eres un duro yo soy más dura que tú. Y eso más o menos me sentí, me costó, pero me sentí medio identificada. Con soltera fue escuchar la canción una vez y decir, la quiero grabar. Pero de una, no sé por qué, no sé si era la melodía que tenía la canción. La chispa, la calle, no sé qué tenía, pero en cuanto la escuché, yo dije, me encanta, la quiero grabar. Y el Tiger me mandó la canción completa. Lo de él, lo mío y lo del pueblo. Él sí escribió toda la canción, pero sí, normalmente yo escribo mis partes y muchas de mis canciones también. ¿Y con quién se trabaja más cómodo? Bueno, yo tengo en realidad un muy buen feeling con el Chacal. Desde la primera vez que grabamos, yo estaba verde, porque estaba muy, muy empezada. Y él me ayudó tanto, me hizo sentir tan cómoda, que cada vez que hemos colaborado ha sido suena. Pero que te dice, no mami, no, no, pero eso no es así, vamos a lo hacer, porque eso... No, me motiva, me motiva a que salga mejor. Sí me ha tenido que decir en un momento, hoy no es tu día, hermana. Hermana, cada vez estás esprita. Vete y grabamos otro día, vete y grabamos otro día. Sí me lo tenía que decir. El Tiger, sí, cuando grabé la canción, yo estaba creo que en un soundcheck para un concierto o algo, y me salí y me fui al estudio, grabé la canción, y cuando se la mandan a él, nos llamó y dice, tiene que grabar otra vez. Está muy cantado, está muy melodioso, esto necesita más calle, necesita que la gente de la calle entienda el lenguaje. O sea, no puede pronunciar todas las R y todas las S, es como camagüeyanos, ¿sabes? Que nosotros no hablamos bastante bien, entonces eso yo lo llevo a la hora de cantar. Y él decía, no, 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 no puede cantar tan perfecto, está muy perfectamente cantado. No, 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 tiene que grabarlo otra vez, tiene que ponerle más calle. Y tuve que grabar la canción otra vez. Pero bueno, el resultado fue... Sí, claro. Estaba claro. Exacto. Para que conectara con la gente. Está bien. Y Lenier, por ejemplo, ¿con Lenier cómo se trabaja? Lenier, yo he colaborado con Lenier dos veces, y han sido colaboraciones grandes, de muchos artistas. No volveré, y el tema con Willy. Lenier, cuando me llamó, sí tenía muy clara su visualización de lo que quería en la canción. Él sí le deja a los artistas como que dejan volar su imaginación. Pero conmigo él se sienta. Hermano, vamos a hacer esto. Vámonos por aquí. Yo quiero que el toque que tú le dejas a esto sea este. Él sí se sienta conmigo y me moldea. Y se lo agradezco. Se lo agradezco porque no me ha moldeado nunca para mal, creo. Me aporta, no me quita. De las mujeres. He colaborado con una chica que se llama Lady Laura. Me encantó el trabajo que hicimos juntas. Y en su día colaboré con Melanie Kapp. Ah, Melanie Kapp, que era pareja de David. Hicimos un tema juntas, pero no... Ah, con China. Con China también hice una colaboración en Cuba que también me gustó muchísimo. Y ahora queremos hacer más colaboraciones con mujeres. Sobre todo con talentos nuevos. Ok. Me gustaría muchísimo. No cantarías con Patri Guay, por ejemplo. Ay, Luz. Que tienen... Que siempre te ha tirado y todo. Yo me lo pregunto. Eh, Dayana, tenía que meterte todo esto al final. Lo siento. A ver, mira. Lo siento, Dayana. Mira la cara de Dayana. Lo siento, mi vida. Todo estaba muy tranquilo hasta ahora. Mira. Mira. En su día se habló incluso de una posible colaboración. A lo cual yo no me negué. Pero, si yo soy un artista que usted no conoce, yo creo que usted no debe tener ningún interés en grabar conmigo, ¿no? Ah, porque de verdad ella te tira y dice que tú no eres nadie. O te tiraba, ya no. La conozco es que yo más nunca he escuchado de ella. No, no, no. Ella está muerta en vida. Bueno, esta noche seguro que... Porque ya seguro que está viendo esto. Esta noche sale y dice... Pero estoy muerta, nada. Aquí estoy. No, yo en realidad no... No he escuchado más de ella. No sé si estaba viva o muerta. Y la diosa. La diosa también, cuando estaba en Italia, me escribió en algún momento para hacer una colaboración. Le dije, hermana, cuando llegues a Cuba, sin susto, le metemos. Pero nunca se vio. Yo conocí a la diosa defendiéndote a ti, de Patrihuay. Sí, yo también. ¿Tú sabes eso? Yo también. Estaba Patrihuay tirándote y salió la diosa. ¿Cómo tú lo decías? Los pelos así. ¿Cómo tú lo decías? Que tú le tienes odio. Que tú eres una cingada. Que tú eres una no sé qué. Y yo dije, ay, pero ¿y esta mujer? Esta mujer me encanta. Porque tenía... Era todo estrafalaria. Y me gustó... O sea, ahí fue cuando yo la hice conciencia de ella. Después me acordé que yo la había visto en NG. Y después me acordé de ella, pero que ha cambiado mucho. ¿Colaborarías con la diosa? Con el talento de la diosa. La diosa es una monstra. Sí. Es una monstra. Siempre lo he dicho. Sería muy buena. Muy buena mezcla. Muy talentosa. Y yo estoy abierta a colaboración. Siempre que me manden algo que me resulte interesante. Que yo sienta que me aporte. No que me aporte porque me voy a pegar más. No, no, no. Que te aporte profesionalmente. Yo estoy abierta a colaborar con todo el mundo. De hecho, eso lo dije en una entrevista una vez. Y comenzaron a mandarnos. Un montón de canciones. Gente desconocida, cualquier persona. Gente que quiere buscar oportunidad. Yo estoy abierta a escuchar. Lo que pasa es que a veces... Lo que mandan... La gente debería escuchar dos o tres veces algo antes de mandártelo. Claro. Tú mismo escúchalo. Y sacas tus propias conclusiones y después tú me dices. Aunque cuando uno trabaja uno dice, esto es un palo. Siempre que uno graba un tema, esto es un palo. Pero en el fondo, tú sabes realmente cuando un tema... Cuando te atrapa desde el principio. Va a ser un tema más o va a ser un palo. Los temas palo lo sabes desde el primer instante, ¿no? Se siente. Yo creo que sí. Sí. La vibra se siente al momento. Y cuando no solo tú, sino varias personas van escuchándolo. Y todo el mundo va con la misma cuerda. Todo el mundo va sintiendo lo mismo. Tú dices, bueno. Si no funciona, es raro. Porque si tantas personas sienten lo mismo, pues puede ser que sí. De las artistas internacionales, ¿con quién te gustaría grabar? A mí me gustaría verte a ti con la dominicana. ¿Cómo se llama la dominicana? Esa que se viste de condón, que es una loca. ¿Cómo se llama? La trapera. ¿Caribí? No, 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 no. Esta otra que... Ay, chico. Que vive en Dominicana. Que es una loca. Ay. No me acuerdo el nombre. Ay, Dios mío. ¿Cómo se llama? Que es una loca, una loca. La más estrafalaria de todas. La más mala paladrosa. Esa que se viste de condón y todo eso no lo he visto. Sí, una loca, una loca, una loca. Que hizo algo con el alfa. Que es como la... Es como un personaje que es muy... Como muy trap. Tú sabes, muy malas palabras y muy todo. Pero es un personaje detrás. Detrás hay una chica súper pro, súper con tremenda voz y todo. Pero que el personaje que ha vendido es ese. Y es una loquita, una loquita. A mí me gustaría porque ustedes hacen como un balance. Tú eres más como... Más tranquila y ella es como muy... Yo creo que harían un... ¿No te gustaría? ¿No te gustaría ese tipo de artista así que no tiene nada que ver contigo? A mí me encantan esos match. Sí. Una propuesta. No es una propuesta. La diversidad está en la belleza. No, no, no. Es dominicano. No, no, no. Es una loca. Es una mulata ella. Es una mulata ella. Es chingui, chingui. Tiene un nombre así. Sí. No es chanicua, no es nada de eso. Toquicha. Toquicha. Bueno, tenía toquicha en la mente hace rato, pero no sabía que... Se viste de condón y todo. Va a las galas de las cosas vestida de dildo. Una loca. Una loca, pero el artista... ¿Qué esperas de los premios de esta noche? Leche. Es que eso... Yo creo que los artistas... A mí me encantan los artistas transgresores. Yo creo que el arte es eso. El arte es más allá de lo que la gente siente. Tú transgredir, tú llevarle información, tú... Que la gente diga... Que la gente se enajene con lo que tú le puedes dar. Y eso es el arte. El pintor. ¿Por qué Picasso? ¿Por qué Van Gogh? Con todo eso que tú ves ahí en el cuadro. Y a lo mejor es todo lo contrario a lo que él quiso decir, pero el arte te lleva a eso. Entonces, a mí me gustaría... Me gustaría verte como en dúos con gente que no tiene nada que ver contigo. Que creo que te puedes desdoblar. Tú sabes que puedes sacar otra parte de ti. Me parece buenísimo explotar, sacarte de la zona de confort. Así que... Suerte. Te va a ir bien. El regreso 22 de abril en Flamingo. ¿Ok? ¿Tienes temas nuevos que vas a estrenar y todo? ¿O vienes con...? Sí, vengo con estrenos que salieron recientemente. Ok. Y vengo con estrenos que no han salido todavía. Entre ellos una canción que le escribí a mi beba. Ah. Que va a salir por el Día de las Madres, pero como el 22 todavía no va a haber salido, pues quiero como darle la premisa a las personas que van a estar presentes. ¿Y la gente de dónde puede buscar lo que ha salido? ¿En tu Instagram, en tus redes? En todas las redes sociales, en todas las plataformas digitales. Está todo. Todo, todo, todo. Ok. Búsquenlo ahí y regresa de... La señorita Diana is back. ¿Ok? Mama is back. Así que... En el Flamingo te va a trobar. 1, 2, 3, 4, ticket.com. Creo que es así la... Todavía me acuerdo porque ellos eran mis... Mis partners. Oye, un gusto conocerte, ¿eh? Y me siento más tranquilo de saber que no eras un hombre casado que la señorita destruyó esa familia, mi amor. Sí, porque yo... Se decía, se dijo, Dayana. Sí, se dijo. Dijo, mira Dayana, qué tranquila, qué modosita, cómo le ha quitado el jebo a la otra. Yo no intento, o sea, soy de las personas que cree que no debo decir nunca, pero eso es de las cosas que... que creo que no haría. Y no se pone celoso acá. Él es bastante... Mi abuela muchísimo. Sí. Y es bastante comprensivo. Bueno, y está dando la leche a la niña. Mira, y está dando la leche a la niña, pero cuando el chorcito, el chorcito y todo... Sí, al contrario, él es el que me dice, pero mami, vístete más sexy. Hoy mismo me veo con esta vestida y dice, ¿tú vas a ir así ahí? Y yo, si yo tenía que haber ido en pijama, si yo desayuno en pijama. Yo me había venido en pijama. Vino con ropa de mamá, con ropa de... Sí, ahora me siento como que me he visto como madre. Porque ya eres madre, mi amor, ¿eh? Ya eres madre. Ay, no, no, que ese chip de madre. No, no, pero está bien, está bien. Cuando vienes en onda mamá, está bien. Y cuando vienes en onda avasalladora, pues es diferente. Bueno, pues me alegro, muchachos. Me alegro de que estén bien. Me alegro de que la niña sea bella y maravillosa. Que regreses a los escenarios. ¿Viste lo bien que se aporta? Sí, no, no, es una cosita. ¿De modo vibrador? Está en modo vibrador. Pero fíjate que no lloró ni nada cuando tenía hambre. Otro niño fue en un escándalo. Ay, qué graciosa. ¿Y no le das la teta, Dayana? Sí. ¿También? Pero yo le dije, ten preparado aquí todo ahí porque de momento... Sí, no es fácil. ...le toca en plena entrevista y yo aquí... Lo único que falta, tú sabes, ya vete la teta, ya. Bueno, hice con Angelina un live. A ver, por favor. Hice con Angelina un live como al mes de la niña haber nacido. Y justamente en el momento que Angelina me llama, la niña estaba pegada a la teta y yo le decía, dime, por favor, que nada más me veo de aquí para arriba. Por favor, especifica que nada más me veo de aquí para arriba. Y se pasó ya todo el live pegada. ¿Verdad? Todo el live. Ahí tranquilita, sin protestar. Si está en modo avión. Tan bello. En modo avión. Bueno, pues nada, bendiciones, felicidades, cosas buenas. Me alegro mucho podernos reencontrar después de tanto tiempo, de tantos chismes y que estés con esa buena onda. Así que, felicidades. Gracias. Felicidades para ti. Felicitación, Helen, porque Helen fue la que me contactó. Así que gracias. No, gracias. Un gusto tenerte aquí. Qué bueno que nos ves todas las mañanas. Sí. O de vez en cuando. Sí, de vez en cuando. De vez en cuando. Sí, antes de venir, sí vi unos cuantos programas y tenía temor de lo que echen aquí en las bebidas. Uy, Dios mío, me van a poner a hablar aquí. Tenía temor. Seguro ya vio un programa de... ¿De quién? De la... De Niu. Ven acá. De la ex representante. Yo sí voy a hacer una pregunta. Dime, tírala. Los que se sientan a desayunar dentro, ¿te caen mejor que los que se sientan a desayunar fuera? ¿Tiene algo que ver? No, no, eso lo decide. Mira, lo decide. Eso lo decide él. El director, que no tiene nada que ver. ¿Te caen mejor a ti o qué? No, es por el clima. No, no, es por el clima. Dice él que es por el clima, pero yo creo que es para no mover todo alrededor de la casa. Que es más trabajoso. Hoy había llovido y eso. Y ya no, están muchos fangos también afuera. También variar. Un día aquí, un día allá. ¿A ti tocó el salón? ¿A ti te tocó el salón? Yo vine hasta en sandalias y todo. Dije, ah, bueno. Voy para el campo. Toco el patio y le pido las botas de goma. Yo pregunté, yo pregunté, dije, ¿para dónde vamos? Y me dijeron, no, el comedor. Igual que hubiéramos hecho afuera, pues yo me hubiera encantado poder, pero está el día lluvioso y demás. Yo dije, si me ponen en el patio es que no le caigo muy bien. ¡No! ¡No! ¡Ay, no creas ese estereotipo que ahora la gente viene! ¡Ay, a mí me tocó afuera! ¡No! ¡Ay, me tocó afuera! No, es que buscamos la variedad, ¿entiendes? Porque con cinco acres aquí hay que buscarlo. Quiere decir que nos caen muy bien, pero nosotros le decimos internamente el salón oval. Bueno, hoy es un gusto, de verdad. Gracias. Gracias por venir, gracias por conversar con nosotros. Espero que usted haya conocido un poco más a esta nueva señorita Dayana, a esta mamá, a esta mujer que regresa al escenario, pero ahora regresa con un combo, mi vida. Yo creo que esa va a ser la colaboración, el featuring para siempre de tu vida. No, yo sé que cuando ella pueda cantar y bailar, va a estar al lado mío. No, yo te veo como Mirta Medina con Vanessa. ¡Ay, Dios! ¡Abuela! ¿Qué pasaría? Van a cantar esas cosas, así que ve montándolas en tiempo de reto. De hecho, está en proyecto un disco de música infantil. ¡Claro! Muy bien. Muy lindo. Muy bien siempre. Eso siempre tiene que pasar, porque tienes que sacar, tú sabes, esa cosa maternal. Así que, fantástico. ¡Felicidades! ¡Qué mierda! Gracias por invitarme a desayunar. Dale, los quiero.